El lastre que representa esta coalición de impresentables, que lo único que han hecho es generarle un daño a México. El movimiento ciudadano, nosotros tenemos muy claro que tenemos que trabajar con los ciudadanos. Precisamente el nombre del partido describe lo que somos. Somos un movimiento de ciudadanos, de hombres y de mujeres libres, que quieren hacer política para beneficiar a los poblanos, a los mexicanos. Nosotros estamos generando un sentido de pertenencia con los jóvenes de este país, con los millennials, con los centennials, que son de 18 a 35 años somos 40 millones de mexicanos. Y nosotros estamos trabajando para verdaderamente representar a ese sector poblacional, por supuesto a las mujeres y a los mexicanos en general. Verdaderamente el movimiento ciudadano presenta candidaturas nuevas. Somos lo nuevo, no somos los mismos cuadros políticos de siempre que van.